Gracias, señor presidente. Señores del Partido Popular, nos presentan aquí una moción que evidencia como mínimo dos cosas. Por un lado, que el régimen del 78 es profundamente antidemocrático y, por otro, que ustedes se sitúan cada vez de forma más clara en parámetros de ultraderecha, exigiendo coartar la libertad de opinión y de expresión cuando no coincida con sus parámetros ideológicos. Muy poco democrático. Para empezar, porque su Constitución, en vez de prever que el jefe del Estado sea elegido por los ciudadanos y ciudadanas, consagra una jefatura de Estado hereditaria, vitalicia y que existe, por la gracia de Dios, en este caso sería más correcto decir, por la gracia del dictador Francisco Franco. Una monarquía anacrónica y que, además, se ha manifestado como profundamente corrupta. Pero ustedes, tan habituados a tapar su propia corrupción, pretenden que no se pueda opinar ni investigar. En eso se ponen de acuerdo en este Congreso, PSOE, PP y Vox, la corrupción de los borrones. Poco democrática también porque su Constitución niega la existencia de naciones distintas a la española, naciones como Galicia, y, por lo tanto, también los derechos colectivos que le asisten, reconocidos internacionalmente como el derecho de autodeterminación. Pero miren ustedes, y finalizo, el Vénega va a defender la libertad de expresión siempre y para todo el mundo, cueste lo que cueste. Y, por supuesto, va a ejercerla como siempre hizo. El nacionalismo galego no apoyó en su día la Constitución de 1978 y tampoco lo hace hoy. Nuestra alternativa es verdaderamente democrática. Que es la construcción de una república legaliza, soberana, en que podamos vivir con igualdad y con libertad. Y en que podamos vivir también en buena vecindad con España o, mejor aún, con la República Española. Obrigado. Gracias. Tiene la palabra...